Es importante la participación del laboratorio Abunda Francol en este proceso de inducción debido a que ayudamos al estudiante a forjar su proyecto de vida, a cumplir sus metas y sus objetivos con los cuales ingresaron a la universidad, brindándoles herramientas que los ayuden a llevar una sexualidad responsable. Gracias por ver el video